Nos encontramos aquí afuera de Hechos Humanos, viendo como una organización, vienen a tomar las instalaciones, a exigir justicia, desconozco que organizaciones, son aproximadamente unas 30 personas, llegaron con equipo de audio para manifestarse afuera de las oficinas de Hechos Humanos, traen varios carros, como ven, todavía está libre la circulación, con sus banderas blancas, la mayoría son rojas, no se escucha muy bien lo que están pidiendo, pero tienen un equipo de audio ahí puesto. Exigen justicia, un reconocimiento, pero bueno, vamos a estar pendiente de lo que pasa aquí en las finanzas humanas, viendo que otras acciones toman, todavía está libre de tránsito para Informativo Oaxaca.